17 de las 77 empresas locales participantes en la campaña municipal comprometidos con COIN ya han recibido el ingreso de la primera parte del programa. Aunque esta campaña de apoyo al comercio y la hostelería está abierta hasta el 30 de mayo, el Ayuntamiento ha realizado un pago para los establecimientos que han querido canjear los bonos recaudados hasta el 9 de abril y disponer de liquidez. Era fundamental que esta ayuda llegara a los negocios cuanto antes. Estamos hablando que en estos momentos falta liquidez puesto que son momentos complicados esta crisis económica motivada por la pandemia y a partir de ahí lo que nos reportan los distintos comerciantes es que la campaña sí ha servido realmente para fomentar el comercio en nuestra localidad y también por supuesto ha venido a mejorar esas arcas, esa tesorería de los distintos establecimientos puesto que es fundamental el aumento de esas ventas pero también esa parte de los euros por cada bono que recogen los establecimientos que como decía es a fondo perdido. Esta semana se ha realizado el pago a las empresas que han presentado el 25% de los bonos recaudados hasta ahora. En total se han ingresado más de 12.000 euros en los comercios locales. El resto se canjeará en la segunda y última fecha que será en junio. En esta segunda edición de comprometidos con COIN se han inscrito 22 empresas más que en la primera y los interesados pueden adherirse hasta el 30 de mayo. Esta mañana lo he recibido, estoy muy contenta, es una iniciativa muy buena para COIN y para los pueblos de alrededores que también han venido mucha gente de afuera a comprar con esta ayuda y encantadísima tanto en la primera como en la segunda. Yo lo valoro bastante bien porque ha sido una buena campaña con Promotidos por COIN para el comerciante, para el pequeño comercio, para los COINOS que se han beneficiado y unos descuentos buenísimos y la verdad que muy bien, muy bien. Esta campaña es una de las iniciativas del Ayuntamiento para paliar efectos de la crisis económica provocada por la pandemia en la hostelería y el comercio local. En total cuenta con una inversión de 50.000 euros. Se ha repartido entre la población 10.000 bonos con descuentos de 3 euros para el consumidor y 2 euros de ayuda directa para el comercio por cada 10 euros de compra, lo cual generará un movimiento económico de 150.000 euros. Es importante que todo el mundo sepa que al final los negocios de nuestros municipios son negocios muy especializados, con una venta muy directa y bueno, de esta forma en esta campaña al final se beneficia no solo el consumidor porque tiene un 30% de descuento en las compras, sino además los establecimientos porque mejora su venta con ese descuento y aparte la entrega de 2 euros por cada bono que hace que sus negocios puedan recibir una subvención directa para el mantenimiento de su negocio que es también lo que queremos del Ayuntamiento, no solo que ofrecen un descuento sino además dar una subvención para aquellos negocios que durante la pandemia han estado cerrados y que teníamos que serlo entre todo una mano para que siguieran funcionando y siguieran abiertos, que es lo que todos pretendemos. Además de esta campaña, hasta octubre sigue abierto el plazo para solicitar las ayudas del plan de subvenciones que cubre el alquiler de nuevos negocios, licencias de apertura o reformas del local e inversiones en nuevas tecnologías.